Buen día a todas y todos. Vamos a comenzar con una nueva actividad, la cual está destinada para realizarse en esta semana. Voy a adelantar algo en el sentido de que sí es algo compleja, por lo cual debes dedicarle tiempo. No la dejes hasta el último. Créeme, si lo dejas hasta el último, a menos que seas muy hábil, la vas a poder realizar. Pero, de todas formas, no hay que confiarnos de esto y siempre hay que darle prioridad a los trabajos una vez que salen o que ya están publicados. La tarea consiste en realizar una de estas figuras, la voy a mostrar aquí en la ventana. No tiene que ser exacta, pero son estas. Es una figura por revolución o una figura que se puede generar en un torno, el cual es un peón, el peón de ajedrez. Entonces, vamos a realizarlo, hay distintas formas, lo estaríamos generando desde aquí con un cilindro. Se puede hacer todo esto que estamos viendo con un cilindro. Y la parte de arriba estaríamos colocándole una esfera, la cual la vamos a juntar para hacerlo un solo objeto con operaciones booleanas. Son bastantes conceptos, hay que tener mucha calma. Y aquí sí diría, misma historia, que adelantes, retrocedas conforme lo creas necesario y aumentas o disminuyas la velocidad las veces que consideras. Entonces, vamos a comenzar. Voy a hacerlo lo más rápido posible para no quitarle tanto tiempo al video y no hacerlo extenso. Entonces, yo voy a colocar esto en mi otra ventana para poder estar guiándome. Obtener una referencia visual. No estamos tomando medidas exactas y lo primero que vamos a hacer aquí en Blender es seleccionar todos los elementos que están aquí y borrarlos con la tecla suprimir. Voy a activar, esto es un control personal, lo voy a hacer para que aquí puedan ver las teclas. Voy a activar el capturador de teclas y ya lo tenemos. Aquí van a aparecer las teclas que vayamos presionando. Es lo mismo, prácticamente son las mismas funciones para los que estén trabajando en la versión anterior de Blender. Entonces, lo que vamos a hacer es primero generar aquí un cilindro. Vamos a darle desde aquí, desde agregar y buscamos en malla. El cilindro. O con Shift y A nos aparece el menú. Y seleccionamos el cilindro. Aquí va a estar, vamos a hacerlo un poco más chiquito para que se parezca a esta primera área que tenemos aquí. Entonces, lo primero que realizamos con este mismo sería moverlo en un principio. Lo podemos hacer con la tecla G, presionando la tecla G de gato. Y luego presionamos la tecla Z de zapato para moverlo sobre el eje Z. Para moverlo hacia arriba. Aquí está. Para que esté ya ahí sobre la superficie imaginaria. Ahora vamos a seleccionarlo. Vamos a hacerlo un clic y vamos a presionar la S de sábado para activar la escala. Y si te fijas, la escala aumenta en su totalidad. La vamos a condicionar a que solamente aumente la escala hacia el eje Z. Entonces presionamos la tecla Z. Y se va a hacer como una especie de forma similar a una moneda. Ahí está. Lo puedes dejar así en el aire. O misma historia, lo bajamos. Recuerda, le das clic, presionas G. Luego Z y comienzas a bajarlo. Una vez que lo tenemos aquí, vamos a generar lo que vendría siendo ya hasta la base. Entonces, vámonos ahora a estas pequeñas protuberancias que están aquí. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. En primer lugar, le damos clic a la figura y presionamos la tecla tabulador para ingresar a la misma. Ahí está. Luego vamos a presionar las caras, acá en la parte superior. Se salen en la parte inferior, en la otra versión. Y vas a presionar la tecla I latina. Una vez que la presione la tecla I latina, vas a ver que se va a hacer como una especie de... Un observe hacia la parte interna de lo que vendría siendo nuestra figura. Probablemente aquí ya convence. Y le vas a dar clic para que ahí pertenezca. Ya se está comenzando a dividir. Esto es como que si lo estuviéramos haciendo en el torno. Seleccionamos ahora la cara, que está aquí, la que sobró. Y vamos a darle una instrucción con la tecla E de elefante. Entonces aquí está la instrucción. Misma historia, vuelvo a seleccionar la cara. Y ahora voy a presionar la tecla S de sábado para reducir la escala, o sea que se haga más delgadita hacia el centro. Ahí parece que convence. Ahí ya está. Aquí tendríamos que hacer una especie de sección, o una sección para dividir estas dos partes y también crecerla. Eso lo habíamos hecho en el video anterior, pero igual presionas CTRL y R. O más, sí, CTRL y R. Esperas a que salga la línea amarilla en medio, le das clic, y luego le das Enter. Para que quede justamente a la mitad. Sin hacerle clic, va a estar seleccionada toda la orilla. De hecho aquí están seleccionados lo que vendrían siendo las vértices. Y este mismo, así como está seleccionado, vamos a presionar la tecla S de sábado para hacer una escala. Y vamos a hacerlo esto hacia afuera. Ahorita no tiene tantos detalles, nuestro peón lo está haciendo lo más geométrico posible. Pero que se parezca a la figura. Aquí tenemos la otra cara. Podríamos hacer esto que hicimos en esta parte que está aquí. Pero más chiquito, similar como esta protuberancia que tenemos acá. No tiene que ser una pieza o no tiene que verse exactamente al peón que tenemos ahí de forma o de muestra. Entonces vamos a seleccionarlo. Seleccionamos ahí la cara. Hacemos de nuevo este principio, una instrucción con la tecla E de elefante. Aquí está. Tengo la cara seleccionada ahí. Entonces ahora la S de sábado. Hacemos esto más chiquito. Muy bien. Agregamos un subdivisor con Control y R aquí. Presionamos dos veces Enter. Uno, dos. Y esto para poder seleccionarlo, como ya no lo tengo seleccionado, le vas a dar vueltas y con la tecla Control vas a darle un seguimiento a la misma. Para que selecciones toda la extensión o todas las líneas. Es bastante tardado, pero es bastante seguro. Ahí ya tenemos seleccionado todo lo que vendrían siendo las líneas que componen a la división. Y aquí vamos a aplicar una S de sábado para hacerle una pequeña escala. Ya se está apareciendo un poco más. Vamos a hacer una instrucción. Esta va a ser más larga porque es parte de lo que vendría siendo el cuello. Entonces, nuevamente, seleccionamos la cara que está en la parte superior. Hacemos la E de elefante para una instrucción. Y ahí estaría. Esta, presionamos ahora la S de sábado, así como está, para hacerla más chica. Esto ya convence o comienza a convencer. Lo que haríamos aquí a continuación podría ser una protuberancia. Podemos manejarlo de la siguiente forma. Vamos a hacerle aquí, porque esta es donde va a estar descansando la esfera. Vamos a hacerle aquí unos divisiones. Para hacer esta forma que tenemos aquí. No es forzosamente hacer esto. Tú ya decides cómo resolverlo. Pues presionamos click aquí normal. Control R. Le damos un clic. Lo vamos a mover ahora sí hasta acá. Yo creo que ahí está bastante bien. Vamos a hacer otra división ahí. Control R. Esta ya queda en medio. Entonces le damos clic. Le damos un Enter. Y ahí presionamos S de sábado para hacerle la instrucción. Ahí si te fijas ya está. Ya se parece. Igual ahorita le daríamos unos detalles. Explicaría eso al principio. Ya está la parte baja. Que es todo esto. Quitando la esfera. No tiene que ser exactamente igual. Lo tienes que intentar. Si no sale, no te preocupes. Entrega lo que sea más cercano a esto. Nos salimos de este modo con la tecla D. Tabulador. Aquí está. Entonces una vez que nos salimos. Porque ya estamos fuera de aquí. Vamos a colocar en la parte superior una esferita. En este caso, misma historia. Lo puedes hacer desde acá. Desde agregar. Curva. Esfera. O. Shift A. Y aquí agregamos la esfera. La esfera la vamos a tener ahí. Hay que moverla con la G. Se puede mover libre. Pero si yo le presiono la X o la Y. La va a mover hacia algún eje. Por ejemplo. La X lo mueve hacia acá. Si yo presiono la Y. Lo mueve hacia la derecha. O la vista donde estamos. Ahí tú tienes que cambiar entre Z, X y Y. Para hacer estos cambios. Vamos a hacerlo. Moverlo hacia arriba ahora. Con G. Z. Ahí ya nos está convenciendo. Vamos moviéndolo un poco más de nuevo. Parece que están aquí en el mismo eje. Entonces giramos hacia acá. G. Con Y. Ahí lo tenemos. No tiene que quedar exacto. Ahí parece que ya está tocándolo. Quizás un poquito más. Aquí. O estarlo moviendo. Igual aquí podemos. Si le das clic a estos. Podemos ir cambiando las vistas. Ya de forma exacta. Vamos a hacerla más chica. La seleccionamos con S. La hacemos más chiquita. Vamos a revisarla. Falta aquí en un eje. Probablemente aquí se alcance a ver la diferencia en el X. Sí, sí se ve. La seleccionamos. Con G. Vamos a moverla. Ahora que se mueva sobre X. Eso no funcionó. Vamos a hacerlo de nuevo. Con G. Que se mueva sobre Y. Veamos acá la vista. Veamos nuevamente. Ahí parece que ya coincide. Ya es una buena forma. Y esto que tenemos aquí. Está dividido en dos. Lo que sacamos de la operación. Y la esfera que acabamos de agregar. Para hacer lo siguiente. Tendríamos que hacer una operación booleana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar ambos. Acá donde está la llavecita. Que también aparece en la versión anterior. Le das clic. Después agregar modificador. En agregar modificador. Vamos a buscar esta opción. Que se llama boolean. O booleana. Booleana vamos a seleccionar aquí en medio. Donde dice unión. Le damos clic. Para que se integren los dos. Aquí arriba donde están las vistas de rayos X. Vamos a verlo. Te fijas ahí. Ya es parte del mismo. Ya es el mismo elemento. A mí ya me convence así. Entonces si ya me convence. Y creo que esto es lo ideal. Simplemente aquí saco la flecha. Esto ya lo voy a dejar así definitivo. Y voy a seleccionar aquí en aplicar. Este botón de aplicar. En algunas versiones sale aquí abajo. Por aparte. A mí me sale aquí. Si te sale lo mismo lo haces de aquí. Si no lo buscas por acá. Y va a decir apply. O aplicar. Le damos clic. Y ahí ya tenemos la pieza. Ya es un entero. Si te fijas. Ahí ya está. Entonces lo que vamos a hacer ahora. No le vamos a dejar color. Lo vamos a guardar tal cual así. Pude haber hecho esta esfera más grande. Puedo revertir eso con control Z. Pero lo vamos a dejar así por el momento. Guardamos el archivo. File. Save. Nos vamos a lo que vendrían siendo. Un apartado donde los estemos generando. Vamos a colocarlo aquí como. Ejercicio 5. Guardamos el blender. Ahora hay que exportarlo. File. Export. A algunos no les sale el gltf. Si no te sale este. Entonces exportalo como un obj. No hay problema. Porque ahorita no tienen texturas. Vamos a hacerlo ahora por obj. Ahí mismo que se quede. Ejercicio 5. Bj. Le damos.